131 diputados del Congreso se ausentaron 512 veces de sus labores legislativas en el primer período de sesión ordinaria de este año. El lapso va del 14 de enero al 15 de mayo pasados según registros del Movimiento Cívico Nacional que hizo del conocimiento público la denuncia. Para Alejandro Quintero, integrante del movimiento debe sancionarse a los padres de la patria porque incurrieron en un abuso de la figura de la excusa. Ese beneficio lo usan para evitar descuentos salariales ya que en algunos de los casos antepusieron otros compromisos a pesar de que su prioridad es la labor legislativa. El vocero ejemplificó que uno de los servidores públicos incluso se ausentó durante una semana para asistir a la feria de su pueblo. En tanto, otros lo hicieron hasta más de cuatro veces en el mismo período. El Congreso no les confirmó sanciones ni descuentos.